La vereda Las Delicias Finca Arizona se llevó a cabo el octavo concurso del Hilo Dorado, un evento donde se percibe lo mejor del talento y la destreza de los cultivadores de arveja, hombres y mujeres que muestran sus habilidades en el colgado, conformación del surco y aprovechamiento de la hilaza, en uno de los eventos representativos de la cultura campesina del municipio. Se cumplió la octava versión del concurso que destaca la labor de los cultivadores de arveja, con una completa y organizada logística se llevó a cabo el evento en el que participaron 40 concursantes de Sibaté, Pazca y Silvania, hombres y mujeres que muestran sus dotes y habilidades para colgar esta leguminosa. Realmente con una participación grande, agradezco a todos los colaboradores en este concurso, como son los patrocinadores, los mismos participantes, a la empresa que se vincula a este concurso que se ha vuelto muy tradicional y que estamos muy contentos de que el municipio de Sibaté tenga eventos tan tradicionales y que sean conocidos a nivel departamental y nacional, porque de esta forma estamos fomentando el turismo también. Desde muy temprano los participantes acompañados por sus padrinos y familiares fueron recibiendo las camisetas y números que los identificaban y además designaban cada surco para la competencia. Con el primer golpe de un volador se dio inicio a la prueba de longitud, allí los participantes debían colgar la mayor cantidad de plantas y la mayor distancia en un tiempo de 90 minutos. En esta prueba y con un excelente desempeño, el participante identificado con el número 14 fue el mejor. Alberto Cadena alcanzó 100.1 metros en aproximadamente 75 minutos. Con la orden de salida, poco a poco se iba formando una hermosa red de hilaza que se confundía con la belleza del paisaje de la vereda Las Delicias. Sí, el día de hoy contamos con algunos visitantes de municipios vecinos, hay gente de Silvania, gente de Granada, del municipio de Pasca, incluso creo que hay uno o dos participantes. Eso pues es muy satisfactorio para la administración municipal porque es poner muy en alto el nombre del municipio y es hacer que a Cibaté lo conozcan por diferentes cosas, no por lo que lo conocen hoy día, sino por cosas importantes, cosas productivas y cosas que de verdad valen la pena. En cuanto a la clasificación general que evalúa la calidad del colgado, con formación del surco y menor desperdicio de hilaza, entre otros factores, estos son los resultados finales así. Damos a conocer los 10 mejores en su desempeño. Décimo, Alberto Cadena, padrino Azopapa. Noveno, Rigoberto Forero, madrina Olga Castiblanco. Octavo, Yolima Marentes, padrino Ramiro Paez. Séptimo, Marelin Real, padrino Eliezer Párraga. Sexto, Iván Muñoz, madrina Flor Padilla. Quinto, Óscar Alarcón, padrino Marco León. Cuarto, Nelson González, madrina Yolanda Ayala Torres. Tercer lugar, Javier Castañeda, madrina Lida Mireya Castañeda. Segundo lugar, Jorge Armando Porras, padrino Vidagro. Y el gran campeón del certamen fue Marco Eliezer Villalobos de Cibaté, apadrinado por Juan Carlos Fernández. Pues, me sentí muy bien y patrocinado por unos buenos padrinos, ya que no van a morir este proyecto que llevamos de los cultivadores y campesinos colgadores de Arbea. Un saludo para todos, para el doctor Uriel, para toda la administración y que sigan promoviendo esto que es un motivo para la gente del campo. Por su parte, en la prueba de velocidad, el ganador fue Nelson González, quien en 90 segundos logró conseguir 31 ramas y sus respectivos hilos. Sí, cuando llegamos a la administración nos dimos a la tarea de fortalecer la Secretaría de Agricultura y desde ayer hemos adelantado programas y proyectos para los campesinos. Este es uno, fortalecer las asociaciones. Hoy estamos en el hilo dorado, o sea, la Asociación de Cultivadores de Arbeja nos está apoyando. Dentro de ocho días estaremos con los cultivadores de papa y esto lo que nos da a entender es que Sibate ha entrado por la senda del progreso y el desarrollo a nivel rural. Afortunadamente hemos logrado articular con la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Cultura y Turismo. Tenemos una participación de los grupos de música campesina, de algunos artistas, de la Casa de la Cultura. Pues tenemos una afluencia de visitantes ideal, es lo que nosotros esperábamos. San Pedro se comportó a la altura con nosotros, tenemos una tarde espectacular. Entonces pues nos sentimos muy contentos porque el evento salió a pedir de boca como lo teníamos planeado y de pronto con una cantidad de visitantes mayor a la que esperábamos. Año tras año el concurso ha tomado mayor importancia y a él se suman otras actividades artísticas y culturales que lo complementan. Allí destacamos la presencia de los integrantes de la banda sinfónica quienes acompañaron el certamen en todo momento. Luego se presentó el rancherito del pueblo Mayer Gordillo quien regaló a los asistentes varias canciones del género popular. Como sorpresa y por invitación de José Orjuela se presentaron los hermanos Laura y Harold, los mexicanitos, dos exponentes de la música ranchera que con su talento y profesionalismo se robaron el cariño y admiración de los asistentes. Estos pequeños participaron con éxito en un concurso de talentos a nivel nacional. En el avión de las ocho voló la de los ojitos nomás me dijo yo vuelvo pronto, no llores mi muchachito, la nena de los ojitos me dicen ¡Vaya de flores! El balance del evento fue positivo desde todo punto de vista y desde ya invitamos a los cibateños a participar en el concurso del asadón de oro, la dama de la papa, la cabalgata general de integración y las otras actividades de Expo Cibaté 2011. Voy a decirle a los cibateños que estamos en Expo Cibaté 2011, que estamos en feria, que dentro de ocho días en la vereda de Romeral hacia el sector El Zarzo estaremos realizando el evento del asadón de oro y de la dama de la papa, posteriormente estaremos en la cabalgata hacia la vereda de San Fortunato y vereda del Peñón y desde luego los eventos de feria como son las exposiciones y los eventos artísticos y culturales y el festival Cibua hacen parte de Expo Cibaté 2011. Expo Cibaté 2011